Si se trata de decoraciones, Leslie Castillo no escatima en nada para que su tremenda mansión, en una de las zonas más exclusivas de Arequipa, sea la mejor de todas. Si, no hay nadie que pueda dudar de su exquisito y buen gusto para tener siempre lo mejor de lo mejor. Y claro, para estas fechas navideñas no podía ser de otra manera. Miren el exterior de su morada, ¡azú! Todo el frontis llenecito de luces LED, todos los colores al mismo estilo de los ricos y famosos del globo. Ahora, apreciemos este árbol. Si ustedes creen que es artificial, no, no, no. Se equivoca. Es un árbol de pino natural de 2 metros, importado. Dicen que inspirado en el emblemático Rockefeller Center de Nueva York. La decoración en rojo y amarillo, ya si les cuento, se caen de espaldas. Estas bolitas son de vidrio y según nos datean una sola, está alrededor de los 3.500 soles. Y ya saquen sus cálculos contando cuántas hay. Las botas navideñas justo en la chimenea no pueden faltar. Y estas no son cualquiera. Son tejidas por finísimos hilos egipcios, punto a punto, hecho a mano, para un acabado perfecto. ¿Y qué me dicen de ese centro de mesa que le da otro toque a ese comedor de 10 sillas? Pues no es así nomás comprado en el mercadito, sino que lo trajeron directamente desde Europa, adornado con flores de muérdago. ¡Azu! ¡Tremenda decoración! Y eso, que solo vimos una pequeña muestra. El costo, vaya, debe ser un ojo de la cara. No sé por qué, pero me tinca que para dejar mi casa de esa manera, debo ir pensando en gastar mi sueldo, pero el de unos 3 años. Si no, no la hago. Pero como dicen, el que puede, puede. ¡Oh! ¡Qué cálculo! ¡Mucha! ¡Qué pituca! ¡Recontra! ¡No, no, no! ¡Qué pituca! ¿Qué tal catazo? Dice que tiene un parque, hay que poder jugar en el Melgar de Arequip en esa casa. ¡Impresionante! Chico, pero no sean tan evidentes, no muestren que son tan simples. Ella es mi amiga y ella tiene una mansión como se merece. Leslie Castillo, amiga, amiga nice, qué linda tu casa, de verdad. Gracias, gracias, chicos. No me digas que esa es tu chimenea. Eso que estamos viendo. Sí, te la voy a enseñar. A ver, voy a ponerme un poquito. Es un gorro, pasé el polvo, la abraza. Queremos ver tu chimenea, mi amor, por favor. A ver, voy a darle la vuelta a la cámara para que ustedes puedan apreciar. A ver, a ver. ¡Ah, no! Esa es tu chimenea. ¿Ves? Esa es una chimenea, Carloncho, ¿no? El hueco de pachamanca. Es que yo no sé, pues no sé. Esa es una pachamanca. Esa es una chimenea. ¿Tiene además? ¿Es un piano? Muéstrame el piano de cola. ¿Piano de cola? El piano de cola. Sí, sí, sí. A ver. Impresionante. Es que mi amiga Leslie está aprendiendo a tocar el piano. Ay, ay, ay. Para justificar la presencia del piano en su casa, evidentemente, ¿no? Oye, Richie Rondon, tú sí sabes, ¿ah? Sí, y es un piano de cola hermoso, clásico. ¿Qué más tenemos en tu casa? Este es de media cola, chicos. ¿No es de cola? La media cola es... Imagínate, de cola es muy grande. No, yo sé que este es de media cola. La otra la has guardado, mi amor. Tranquila, no hay problema, no hay problema. Quiero que toques algo. Tócame, por favor, una pieza musical, si fueras tan gentil. Ya, voy a tocar algo. Demuéstralo, por favor. Sí, sí, claro. Así sale, ¿ah? Ahí, ¿cómo están tus metacarpios? Me pongo nerviosa con ustedes. No, tranquila. No te preocupes, mi amor. Toca nomás el torre mí. Oh, música para mis oídos. Ahí está. Oh, my God. Suficiente, Leslie. Oh, my God. Es bueno que les des un poco de cultura musical, porque estos chicos escuchan reggaetón. En cambio, hay la casa que tiene chimenea, tiene piano. Miren ese nacimiento, de verdad. Ah, ese nacimiento, a ver, despacito, para que no se vaya la señal. Oye, pero tiene unas vías impresionantes. Esas son unas vías que, oye, qué bonito se ve eso con unos carruseles. Sí. Leslie, te felicito, ese es bien bonito. Mi sueño es tener uno de esos. No me regalas uno. Ay, gracias, chicos. La verdad que no he tenido quien me decore, así que lo he hecho yo misma. No crean que pago a alguien para que haga la decoración, nada que ver. Tienes buenos gustos, ¿eh? Cuánta humildad de amor. Y aparte que esto es lindo para nuestros hijos, demostrarles que la unión es lo más importante. Olvídense de lo económico aquí, lo que interesa. En una casa es el amor y cómo tú armes tu arbolito, ¿no? Oye, pero el arbolito está inmenso, impresionante. Obviamente, lo económico no es lo más importante, sino esto. El bobo, el corazón, la unidad, la unión. Pero también si tienes tremendo piscinón, mi amor, también queremos que nos muestres un poco. Ahí te voy a enseñar, espérate. Sí, yo voy a enseñar. Te voy a enseñar también el comedor, porque tú, a ti te encanta comer. Sí, mi amor, sí. Muéstrame, por favor. Ahí está. Ese es el comedor. Que es un bufete. En ese almorzamos hace dos días con Leslie, quería mostrárselos. Es bellísimo. Ese parece el refectorio de mi colegio, mano. No, tranquilidad. Mi vasito de leche ahí tomaba. Hermoso, con clase, con estilo. ¿Qué clase? Los cristales en su punto, puestos donde tienen que estar la vajilla. Miren la cristalería, por favor. Todo de buen nivel. Con mucho cariño para ustedes. Me ha costado un buen cariño. Qué humilde les. Qué humilde les, de verdad. Oye, Richie, qué buenos gustos, tu amiga. Es que ella es así. Oye, Leslie, qué bonita está tu casa. Qué bien decorada. Ay, muchísimas gracias. Súper bien cuidada. Con los adornos justos. Se te ve, además, que es lo más importante, independientemente de todo lo fastuoso, es que tú estás tranquila. Que tienes una hija hermosa. Que tienes un matrimonio bien constituido. Y que tu vida hoy la tienes en Arequipa. Qué tal, qué tal es estar allá con tu esposo. Cómo te va, te acostumbraste ya al clima. Sí, ya tengo cuatro años aquí viviendo en Arequipa. Es una ciudad muy bonita. Gracias a Dios que todavía no hay mucha delincuencia. O sea, puedes ir tranquila. O sea, a comparación de Lima, sin ofender a mi Lima, querido, pero todavía la gente aquí como que es más sana. Tú sabes cómo es provincia, Tula. Tú sabes que la gente... ¡Más a pie! ¡La piscina! ¡La piscina! ¡La piscina! Leslie, amiga, el pueblo quiere ver la piscina, mis amigos. Por favor, muestra. Rafael Cardoso, observa, amigo mío, la piscina. Mira tú, mira tú. ¡Ah, no! Esa es una piscina, no como tu patera, Rafael, pero... Oye, después de todo lo que te ha regalado... Lo que te ha regalado y eres... No, es como la patera de carrocho, perdón. Es hermosa la piscina. ¡Mire la piscina! Tiene un unicornio, ¿no es cierto? Tiene además... Tiene un jardín detrás. Una pelota. Al fondo se observa el misti. Es una maravilla. Es impresionante. No es su club, Tula. No. Sí, se ve el misti. Obviamente. Por supuesto. Se ve el misti y se ve el chachang. Pero si yo estaba en la piscina... Este de aquí, mira, no sé si se lo ven. Sí, sí se ve. Sí, de mi casa se ve el misti. El de acá, ese es el misti. Justo lo vimos. Te cuento Tula que el día de ayer, cuando estuvimos comiendo faizán en casa de Leslie, vimos, por supuesto, el misti y la vista es maravillosa. Si ayer estabas haciendo programa, ¿no? Y no hay avión, y no hay avión. Por supuesto, lógico, es hermoso. Qué bonita tu casa. Oye, este es un jardín donde, bueno, comparto momentos con mi bebé. No sé si, ¿ven? He hecho una casita a mi hija. Ah, una casita, ¿eh? Oh, es la casita de juegos de tu princesita, de la pequeña Charlotte, ¿verdad?